Estaba comentando que hay un plan, un proyecto, una iniciativa para que se elimine el efectivo en servicios públicos. Esta iniciativa está en estudio en la Comisión de Asuntos Económicos con empresas de electricidad opuestas al plan. Vamos a ver la siguiente información porque de hecho la brecha tecnológica y la informalidad son los principales obstáculos de este proyecto. Ciertamente es cada vez menos frecuente que veamos a las personas en la realización de filas para pagar servicios públicos, tal es el caso de luz, agua o telefonía. Sin embargo, el proyecto de ley 23.747 promueve que esas filas desaparezcan de forma permanente y los servicios públicos como los mencionados. Pero además, la movilización en transporte público quede solo para efectuarse de forma electrónica. Si se piensa especialmente en la población adulta mayor, no adepta tecnológicamente, ¿cómo sentirían esta modificación? Para decirte honesto, nosotros los viejos la mayoría no podemos, por eso estamos aquí. Por eso vienen precisamente. Exactamente. Nos van a perjudicar porque nosotros no sabemos manejar muchas cosas de esas, entonces nos van a perjudicar porque ya uno está acostumbrado al efectivo, hasta venir al banco o venir a la municipalidad, nos van a perjudicar a la mayoría de personas mayores. A menos el caso mío yo no pudiera, porque yo nunca tuve estudios, pero yo creo que es mejor, viene uno con la práctica, paga y se va. Y ya ese es otro asunto de tradición. De tradición, correcto, sí. Porque habemos personas que no sabemos nada de estudios, no tenemos estudios ni nada. Y cómo van a hacer unos si uno con costos ve la firma y todo. En la asamblea legislativa afirman que el proyecto de ley está bien construido, pero la preocupación no es tanto sobre los adultos mayores, sino sobre quienes definitivamente no tienen una cuenta bancaria o una tarjeta de débito. El proyecto entra o ingresa dentro de un ideal de poder manejar un monedero electrónico, lo cual debería ser algo que este país avanza en ese proceso, donde estén estas plataformas así, por seguridad de los autobuseros, por seguridad de los taxis, etc. Lo que sucede es que estas consultas nos indican que no todo el mundo está bancarizado y eso es lo que va a costar. Y lo que debe privar es ese balance y ese equilibrio entre un proyecto que pueda sustentar a toda la ciudadanía y que no deje a ninguna persona por fuera. En el texto se propone un transitorio de cinco años para adoptar la eliminación por completo del efectivo en transacciones de instituciones públicas. Sin embargo, por ejemplo, las empresas distribuidoras de electricidad ya manifestaron su preocupación por los efectos en las finanzas institucionales que tendría dicha variación. Representantes de los consumidores advierten que la ley no puede hacer discriminaciones sobre población alguna en este particular. Consideramos que estas personas tienen el absoluto derecho a realizar el pago del recibo de luz, el recibo de agua por medio de dinero en efectivo. Que si esto cambia, si existiría un problema, si existiría una discriminación para esta población que, como le decía, no tiene acceso a internet, no conoce cómo realizar una transferencia, no tiene tarjeta. Incluso hay personas que toda su vida se han manejado en efectivo. De momento, la iniciativa recolecta posiciones y consultas y habrá que esperar cuál es el futuro del proyecto en el Congreso. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediac.